Hey, el y yo juntos crecimos un montón, aprendimos un montón, pasamos una chifa, pasaron muchas cosas por cosas de la vida, ya no, nunca habíamos podido hablar, pero hey, lo he dicho muchas veces en mis canciones, gracias por todo, por todo lo que logramos, por todo lo que hicimos. Más información, ¿qué ha dicho? El audio de la guitarra, el inglés de nosotros, el de nosotros es el de la guitarra, ¿qué es lo que hacemos? El audio de la guitarra, el de nosotros quiere. Comenzamos de esta guitarra, el de nosotros es la guitarra, la guitarra, pero no, nunca ha dicho nosotros algo. Hace tiempo que no sé nada de ti Baby, ¿qué amas? Hace rato que no sé más de ti Te voy a curar, pero ya estoy free Vuelta para vivir mi tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Otra vez, bebé, hazlo con Baby, ¿qué amas? Hace rato que no sé más de ti Te voy a curar, pero ya estoy free Vuelta para vivir mi tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Baby, ¿qué amas? Hace rato que no sé más de ti Te voy a curar, pero ya estoy free Vuelta para vivir mi tiempo No salgo hace tiempo Con tu dinamidad Con tu dinamidad Hola, un gusto o placer Desde este lado de los Estados Unidos Mira, 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 yo estoy No sé, 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 en estos lugares, estos places Pero, ¿saben qué? Pero, ¿saben qué? Hay un genito de salvador, tú, de las conchas de tapán Cerca del caserillo Y, además, abre las conchas Ese era los dedos Tenía que decir que te quedó con la nada de ahí Claro que sí Pero, si ustedes no pueden No hay nada que ver Pero, vamos a verle El gallo Sentado Parado Me siento Había cantado Cacareado Cuidado que la trompeta siempre está en mi Pero Tu, 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 tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Rise and shine Beds made Nice and neat hospital corners If you please Downstairs for breakfast At the double Yo no he matado a quien Ven a jurar My elephant's gone May I just say It's different from this family You're higher than nanny With a face That could win the war hands down Who'd not hide her She's not a man Who would she want? And how'd she make us do all those things? I have a theory She's a secret way Definitely My father's very high up in the war office So I know about these things I suspect that that stick of her To release his songs To have over his temper When he bangs it But simply She gasped I can't believe I can't believe I can't believe I am pleased to report This is green In this time, Daniel In this time of half a year To share my sleep Is complete Oh, that's wonderful I can't believe 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 I can believe I can't 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 believe That's beautiful It is Morning, darling Why are you wearing a gas mask? With all your gas attack? A gas... I don't think there's going to be a gas attack in this part of the country, darling That's why your parents sent him here Please, please Please, please My name is Daniel You know Where's Celia, dear? You have to do something to work I'm sorry My mother will never forgive me eso yo lo puedo cantar pero sabes que corridos tumbados ya no le vamos a cantar que era como estilo rap bien mencionado, bien corrido, así que lo que vamos a hacer es bien terminado vamos a decirle que se viva todo pero el nuevo tema es de que también tenemos a la cumbia es el delivery of mouth practice shop, he's got to get to the pool i'll see you outside don't be so disgusting you have wind because you have common waffles and you have the common waffles because you have the eating wind and cutting i know interesting this thing all the tickets are going on yes, that is interesting that is that right, chores necks be jolly i'll get the piglets ready for farmer mccready vinny's collecting the eggs cyril, as you can see you've got the duck i'd love to sweep up the duck it's almost my favourite activity sadly, i've left my dumb sweetest crew i'll see you coming back from here what are you wearing? i think this mission is true i need it right now i need it right now i need it right now that's my mother's wedding dress no, this old thing it can't be it haven't even got a tree take it off i will do no such thing you've ruined all my clothes and this is the only decent thing in the house you've stolen that from my mother's room take it off i haven't stolen it the piglets have escaped what? there's a hole they're all gone we've got to find them for farmer mccready car come on Norman move cop, serious? listen, they're prized piglets the money we get for them pays this month's tractor hire and if we lose the tractor, we lose the harvest and if we lose the harvest, we lose the whole farm how far it's all for? please, this is our dad's farm and the harvest is everything no you can't make me you can't make me either don't buy gas for my father because that stick of your old road work furthermore i'm going to report you to my father who is very high up in the water there's no time for this what if he was your dad's father? you would help them, wouldn't you? would you, Sarah? help your father? i don't know i'm learning i can't possibly don't you dare gas me Pero puede ser que hay siempre ustedes alito a la que quieras. Mira lo que más ahora ha sido todo. Vamos a meterle que fue un poco retirado a los polos. Yo no les he bajado, pero ¿saben qué? Le he confesado, la verdad, que hemos retirado nuevos polos. Just help me. Come on, if you're coming. En este momento, pero del pasado, por Save, peleanse, que huele, y de calva. Bueno, yo he conocido y mucho menos con ella porque yo tengo hambre que ver, porque yo tengo hambre que ver. Eh, a mí me da niña, aquí está toda la sangre, no quiero hacer más fácil, padre. Gracias, hermosa princesa, después vamos a ver si se me crean. Hola, soy Daniel. Vamos a cantarle otra vez después cómo fue mi bebecita Lujigalija. Porque eso es para impresionar.